Unitario 13B71570 Estamos hablando de un Chrysler Nitro Modelo 2008 Se va a recuperar de robo Color blanco Parte delantera Presenta detalles fácil Pistado derecho Aparentemente sin daños Parece desajustada cantonera Parte trasera Un preexistente Parte baja Un daño En bigote Fácil Pistado izquierdo No presenta daños En su totalidad Las condiciones de la pintura Traen algunos detalles Detalles en pintura Parte trasera Daño en pintura Y del lado derecho Con daño Calavera derecha Bañada Daño en pintura Igual que ambas Ambas calaveras Del lado izquierdo También No cuenta con gato Con la pintura Undo en pintura No presenta de la pintura Docturno Algo Deja No presenta de la pintura Rines de aluminio con 3 cuartos a media vida en llanta aproximadamente. Anterior. No presenta daño en el volante ni tablero. Transmisión automática. Vestidos en tela. Sucia en el interior del vehículo. Vestiduras. Cielo sucio. Tengo parrilla. Tengo cuenta con batería. Aparentemente sin faltantes piezas de motor. Cielo sucio. Cielo sucio. Cielo sucio. Cielo sucio. Cielo sucio.